Ab-Ab-Teng-Waffin Ab-Ben-Ben-Ben-Ben Ten Qua-Ben Aby-Ben-Ben Ab-Ben-Ben Ab-Ben-Ben Ten Qua-Ben-Ben Ten Qua-Ben Av-Ben-Ben Bangla A boa-Ben Azi Ab-Ben-Ben Hola Barchu! Hola... ¿Cómo es esto? Ay, Dios mío, me siento, broma, buenísimo ¿Me sigan cómo es? Páren Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Hola, Barbie! Hola, Barchu Barchu ¿Qué pasa? Hola, Misuricata, estamos acá Estamos emocionados Esperándote Y sabés que la abuela te dice que cuando vos estés Nos vengas a encontrar Con la mejor sonrisa que toda Siempre fuiste así Con tu mejor sonrisa, mi amor, te amo Hola, Barbie El abuelo no puede hablar Muchos besos Quisimos Nos vemos en un rato Un besote enorme Que la pases muy, pero muy bien Y te diviertas muchísimo, ¿eh? ¡Feliz el 15, Barbie! Está grabando esto Está grabando, no entiendo ¿Nos avisas? Qué bueno, qué bueno, qué bueno Hola No sé Vamos a parecer re estúpidas, ¿sabés? Bueno, Barbie Si está grabando Para, para, para ¿Ya está grabando? Hola, Barbie Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que amamos mucho Somos unas estúpidas Chao Pero si, estás igual Estás igual Estás igual ¿Listo? Bueno, Barbie Primero que nada Te queríamos desear Muy feliz Porque te lo remereces, ¿sabés? Bueno, Barbie Es que es el de los míos O sea, voy a dar Gracias Bueno, Bachu Te deseo un muy feliz cumple Y espero que la pases genial Porque es tu fiesta Y tú estás esperando esto mucho tiempo ¿Cuándo vas a bajar? Te estoy esperando con mucha alegría Besos Que la pases muy bien Y feliz cumpleaños Te quiero ¿Qué le digo feliz cumple? Una pregunta ¿Cuál es el grado? ¿Esto me fue la fiesta? ¿O a ver? Preguntas boludas Hola, Barbie Feliz cumple No, para, serio Fue hermoso Estás re linda No te vemos todavía Pero estás linda Siempre estás linda No pongas esto, por favor Que mi cara es exagerosa Soy Trini Estamos Uy, Dios ¿Le vengan y graban conmigo? ¿Alguno más quiero venir? Bueno, no, matense todos Hay que decirle algo lindo Porque estas... Ay, tiene manis Ay, a ver, ¿sabés? Qué linda Feliz cumpleaños Bueno Barbie Feliz cumpleaños Teăngcamos acá Con mi amiga Flor Que está un poquito Nada Sígimos Dale Dale No te emociones Ah, emocionante un mensaje Te digo, ponete a llorar Barbi porque fue emocionante lo que te hizo La verdad que te da fuerte Esto ya está cortado, listo ¿Cuándo te va? Aguante platense Yo la acompaño Hola Barbi Hola Barbi Bueno, feliz cumple Nada, te quería decir que son muy importantes para mi Estos 16 años Es la cual estar siempre Saludar a Barbi ¡Hola Barbi! ¡Feliz cumple! Te deseamos feliz cumple ¡Feliz cumple! Sobrina, te agradezco muchísimo ¿Vamos a mandar el cumpleaños Barbi? Agarre pie Hay, con Mar Mercedes Pará, yo no agacho ¡Para, ay! Cantemos la canción esa dey Underem qua Yo no lo hice porque esta es tapa de la vida, de la end web ¡Cállate, infelix! Hola Barbie, que tengas un lindo cumple Te queremos mucho Salúdala Estamos con sueño Bueno Bar, que decirte, llegó el gran día No quiero llorar, ya te dije, todo en casa hay más Nada, disfruta, divertite, pasala lindo Te recontra quiero Y bueno nada, espero que seas feliz Y que disfrutes esta noche si te acordás siempre Te recontra quiero dar mucho, 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 muchos besos Bueno, acá estamos Barbie Feliz cumpleaños, sabes lo mucho que te amo Lo importante que sos en mi vida Feliz cumple Bar, te queremos, llegó el gran día Un beso Aguante platense Para, estamos en el aire No, sí, ya Salud Dale Bueno, Barbie, Real Madrid Te deseamos feliz, muy feliz 15 Que se cumplan todos tus deseos Y que seas muy feliz Y que hoy la pases bárbaro Me salió un gran No, no, así no No, no, así no Bueno, Barbie, te queríamos desear Muy feliz 15 Muy feliz 15 Anemona Hola, hola, barbita ¿Por qué no hablas bien? ¿Cuándo? ¿Por qué no? Háblame, háblame bien Estamos muy nerviosas Ay, es el día más importante Te vas a recontrar, rápido Cuando estés viendo esto te vas a querer morir Porque va a pasar la mejor noche de tu vida La vamos a romper, amiga Te amo Un, dos, tres Feliz cumpleaños Salte, salte, salte Barbie Barbie Ay, lo vemos Ay, eso no está, boludo Dale, me voy a pasar Vamos a friarme la porra Tengo miedo ¿Vos se está filmando, blu? No, yo no Él corta Te lo grabamos ahora Por lo menos ninguno y yo Porque después vamos a estar muy ebrio Si no te queremos vomitar La cabina Te queremos Te queremos un montón Chau Decile, hermana Hola, hermana Decile Hola, hermana Decile Hola Hola, hermana Decile, feliz cumple Te quiero, decíle Barbie 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 Mañana te compramos unos anillitos de princesa Bueno, gracias a todos por venir y compartir esto Un trucos tan especial contigo voll松, pero bueno Te quiero, decíle Decile, ahora la Y Gracias por ver el video.